Bienvenidos a este, el segundo show de este programa, que ya por fin tiene nombre, qué cosa tan padre ya, por fin, tiene nombre este show donde vamos a jugar un poco a ver qué tal me sale esta onda de entrevistar, qué tal me sale esta onda de compartir con el resto del mundo, estas bellas amistades, estas personas tan interesantes que conozco, y también platicar justamente de las novedades, de las cosas que están pasando en el mundo y en el mundo freaky, y sobre todo. Como les he comentado, yo soy Jägger, de ahí el motivo de este programa, pero no solo soy el Jägger, aquí soy ese Jägger, ¿cuál es la diferencia? Que precisamente ese Jägger va a ser una, otro rostro de mí, donde entre otras cosas, por ejemplo, no me van a ver con gorra, me van a ver aquí con saquito, y aparte me van a ver en una actitud mucho más positiva y más central, no sé, voy a intentar hacer salir de mi zona de confort, y también parte de justamente de salir de mi zona de confort, es que vamos a tener aquí una suerte de monólogo, vamos a estar también aquí hablando precisamente de estas novedades, como por ejemplo, esta semana, entre otras noticias frikis que ocurrieron, tenemos que George Miller, que ustedes no lo recuerdan, es el director de la película de Mad Max, desde dirigido, de hecho, todas las cuatro películas que ha habido de Mad Max, y él dice que ya por fin, por fin, después de muchos años, no sé a quién le interesa, pero de hecho a mí sí me interesa, pero después de muchos años por fin va a comenzar la preproducción de la próxima cinta del universo de Mad Max, que precisamente va a ser una precuela basada en Furiosa, que fue este personaje interpretado por la señorita Charlize Theron, pero, pero, aquí el detalle de esta precuela, que Charlize Theron no va a interpretar a la señorita Furiosa, lo cual la pone, pues, Furiosa, precisamente, porque está justamente George Miller buscando que quien interprete a el personaje sea nada más y nada menos que la chica que ahorita está actuando o que vas bien, va a salir el día que salga porque algún día tiene que salir, y de hecho, ya mucha gente espera que no salga porque cada que aparentemente va a salir por fin esta película de New Mutants, algo pasa, todo el planeta se detiene, surge una nueva pandemia, algo pasa precisamente para que no podamos ver la película de New Mutants, y es esta chica, Anja Taylor-Joy, quien precisamente tiene interés de que interprete a la señorita Furiosa cuando joven y cuando todavía tenía dos hermanos, pero también, hablando de planetas que se están colapsando, y de proyectos que se están colapsando, porque todavía no hay nada tampoco cierto, llevan muchos años con esta noticia, de que ahora sí ya mero va a salir esta película, también tenemos de que el próximo proyecto de Todd Phillips, a quien ustedes tal vez recuerden como el director de la película de Joker, que a muchas personas les pareció una cosa completamente fabulosa, me pareció una buena película, Joker me pareció una excelente película, pero tampoco se me hace como, ay, me cambió la vida, aparte de que no considero que sea una película precisamente basada en cómics, pues, bueno, el punto es que Todd Phillips está, ya también, ya van a comenzar justamente las grabaciones de su siguiente película, que va a ser un proyecto para Netflix, curiosamente, donde vamos a tener a Chris Hemsworth, a quien ustedes tal vez recuerden, pues, como el mismísimo autor, interpretando a Hulk Hogan, sí, Hulk Hogan, el luchador de la WWE, WWF, también estuvo un rato, también fue que New World Order, el punto es que Hulk Hogan va a ser interpretado por Chris Hemsworth, y esto podría sonar muy épico para algunos, muy absurdo para otros, pero miren, si ya vimos a Thor Gordo, ahora podemos ver a Thor, el momento de su vida fue el niñero luchón, pues, ya podemos ver próximamente en Netflix esta, bueno, no próximamente, probablemente dentro de un año, esta película de Todd Phillips con Chris Hemsworth interpretando a Hulk Hogan. También, hablando de directores, tenemos la noticia de que Rian Johnson, quien, sin dudas, es el hombre que más ha partido por la mitad a todo el mundo de Star Wars, después de que también Anakin se encontrara a los niños allí en el Templo Jedi, resulta que dirigió hace poco un comercial de 30 segundos de Pokémon Go, para, precisamente, promover que el 25 de julio va a ser el evento virtual de Pokémon Go, que, pues, todavía no se sabe mucho de qué va a haber en este evento virtual, porque, aparte, Pokémon Go, pues, fue este juego que clavó a muchas personas, precisamente, para salir de su casa a, pues, caminar y atrapar Pokémons, pero, ahora, no se puede salir de casa, ni atrapar Pokémons. El busque a Rian Johnson en este comercial, si ustedes lo pueden ver, está perfectamente ahí en YouTube, pues, no van a encontrar nada del otro mundo, es un comercial muy sencillo, de hecho, pues, creo que tal vez lo más destacado es que se mencione que Rian Johnson lo dirigió, pero, pues, también no esperen ver ni que Pikachu se quede sin energía, ni que Gengar se proyecte de otro rincón del universo, ni ninguna de esas cosas que tanto nos gustaron de Last Jedi. También, volviendo a los eventos virtuales, hay buenas y malas noticias, y por buenas y malas me refiero a malas y más malas, porque Marvel Studios, precisamente, acaba de anunciar que no va a formar parte de ninguno de los paneles virtuales de la próxima San Diego Comic-Con, que esto quiere decir, pues, que no esperen que haya en estos días anuncios, o al menos no en San Diego Comic-Con, no haya anuncios de nada del universo fílmico Marvel, así que si ustedes querían saber qué onda con Black Widow, qué onda con Eternals, qué onda con las series que se están produciendo para Disney+, nada de eso, no van a enterarse de nada de esto, porque, pues, de cualquier manera, no hay cines a los que podamos asistir a ver ninguna de estas películas, no hay nada que podamos realmente disfrutar, más allá, tal vez, de Disney+, pero ni siquiera eso lo podemos disfrutar, porque todavía no llega aquí a México. Pero, a donde sí ha llegado Disney+, y donde cierta persona sí lo puede ver, y tal vez lo pueda ver, y a lo mejor ahorita también eso nos dice, es mi primer invitado, que vaya que aquí ha invitado, es todo un gusto conocerlo, es todo un gusto poderle decir, amigo, y es todo un gusto que esté aquí en este programa, el primer invitado de esta noche, nada más y nada menos que el mismísimo, el inigualable Alfredo Escual, o sea, el Escual, que no es lo volteo, ahora es para acá. ¿Qué pasó, man? Ah, ya me acomodo. Este, Jager. ¿Qué ondita? ¿Cómo estás? Muy bien, Jager, muchísimas gracias por la invitación aquí, compartiendo contigo un ratito. Gracias, gracias a ti por estar aquí. Y dime, ¿tienes Disney+,? No, realmente no, no soy, este, hábito de tener. No, fíjate que muchos lo saben, creo que no es un secreto, es un secreto para muchos, pero no, no soy muy fan de Disney, aunque tiene una variedad bastante amplia, este, tanto cosas como Marvel, o Simpsons, etcétera, pero no, no soy gran fan de Disney, y eso ya muchos lo saben. Fuertes declaraciones, le van a romper el cocoro a tus fans. Este, no, pero ya, ya, ya lo he expresado abiertamente en varias ocasiones, no, no es un secreto a vos, es de que no soy muy fan de Disney. Sé que tiene buena programación, pero realmente no, no encontraría algo que ver realmente allí, fuera de las películas habituales de Disney. Los Simpsons, que bueno, obviamente sí me llaman la atención, este, aunque antes pertenecían a Fox, etcétera, etcétera. Claro, Pero tampoco soy gran fan de Star Wars, así que, ah. Pero aparte, si tú también tienes el poder de Eugene, tienes la técnica milenaria de Eugene, de entangle. te digo, no, no soy realmente fan nacido, pero tengo Netflix, con eso soy bien. Ah, perfectísimo. Muchacho, un gusto que estés aquí, en este programa, pues, yo quiero platicar un poco contigo, de que tú precisamente, eres todo en eminencia, ¿qué se puede decir? Uno de los máximos representantes del cosplay, mexicano, tuviste la oportunidad, hace no muchos años, tú recordarás la fecha, de participar en Anime Expo, y de ganar el Masquerade. Así es. Precisamente con tu interpretación clásica de, de este, de Trigon, pero, este, pues, no hubo Anime Expo la semana pasada. ¿Cómo ves la situación? Justamente, de que ahorita no hay eventos, bueno, no se diga en Estados Unidos, en todo el mundo, pero, precisamente, pues, por ejemplo, eventos tan grandes como el Anime Expo, que no se hayan realizado. Fíjate que, lamentablemente, lamentablemente, pues, esta situación, esta pandemia, no, no nos está ayudando, en lo más mínimo, este, fue lamentable, porque, inclusive, teníamos comprados, dos boletos para la WonderCon, que es como la primera hermana de, de la San Diego Comic Con, que se hacen en Anaheim, y, yo compré mis boletos, todo normal, a una, como a dos semanas, tres semanas, de que hicieron el lockdown, aquí en, en Estados Unidos, pues, me regresaron el dinero, me dijeron, ¿sabes qué? No va a haber WonderCon, se cancela, y, de hecho, toda la publicidad, que me llegó también, de Animexpo, empezó a cancelarlo, a retirarlo, y hacer el anuncio oficial, de que este evento, se iba a cancelar, posteriormente, eh, van anunciando, lo que es Animexpo Lite, que fue un evento, que hicieron, vía, vía online, vía, ahora sí que, vía streaming, de que hicieron conferencias, hicieron paneles, pero, realmente, no fue muy sonado, realmente, creo que no hubo, la participación, que esperaban, por parte del público, entonces, los eventos, tienen que ser presenciales, definitivamente, y bajo estas condiciones, ahorita no es posible. Pero, por ejemplo, no, no ves, la posibilidad, de que, de que pudiera, a lo mejor, atravesarse una buena idea, para un evento virtual, digo, porque ahorita, muchos eventos, precisamente grandes, están hacia, apuntándole a ese lado, pero, pues, en efecto, la, la, las emociones, no son las mismas. Como ya habías, este, justamente, como abriste tu tema, el día de hoy, la San Diego Comic Con, va a hacer su evento online, pero, vamos, si de entrada, de lo más grande que tienen, que es justamente Marvel, no van a ser presenciales, no van a ser streamings, creo que se va a empezar a ver, que justamente, esto no va a funcionar como tal, puede que sí, puede que no, eso, al menos, ya el primer experimento, lo hizo Anime Expo, y al menos, de mi parte, yo no he escuchado, gran renombre, gran, algo que haya, algo que haya, sonado demasiado, exactamente, así de, wow, oye, viste el streaming, este, vino esta persona, habló de esta, yo no he escuchado, absolutamente nada. Pero mira, es curioso, porque por ejemplo, quienes estamos luego metidos mucho, en la onda del gaming, la E3, pues, yo nunca he ido a una E3, y todos los años, pues, me he fumado, la E3 online, ¿cuál sientes tú, que sea la diferencia? Yo creo que hasta la misma emoción, de las personas asistentes, ¿por qué? Porque ves la conferencia, sí, la ves a través de un streaming, para las personas, que no tienen la oportunidad, de asistir, por cualquiera que sea, de las razones, pero el estar presente, el saber que, tú estás a unos metros, de distancia, del expositor, es muy diferente, a verlo a través de un monitor, te lo digo con un claro ejemplo, porque lo he vivido, de ambas maneras, cuando tú ves un Workforce Presummit, a través de tu celular, o de algún dispositivo, ¿cómo te sientes? Ahora, compáralo. Yo he emocionado, cuando estás tú, y tú estás concursando, emocionado, emocionadísimo. Muchas gracias, no, pero, o sea, no es el mismo sentimiento, el que hemos estado presentes, en un Workforce Presummit, a admirarlo, a través de un monitor, la emoción, no se siente igual, el feeling, que, de los cosplayers, participando, no se siente igual, entonces, para mí, el estar presente, sí, sí es importante, y es una pena, realmente, por lo que estemos pasando, pero, no creo, que vaya a funcionar, del todo, el que se hagan, este tipo de eventos, online, puede funcionar, para un cierto grupo, más, no creo, que para, el público general, que ya tenía, el público cautivo, que ya tenía los eventos. Ponerte tu cosplay, y estar viendo un stream. Sí, claro, desde entonces, estoy presente, en el anime expo, con mi cosplay, no, y aquí, con mi mascarilla, en la casa, pues no, no, realmente, no, este, no le veo mucho, futuro, a algo así. Oye, y el cosplay, cómo ves, qué onda, qué crees que pase, con el cosplay, a lo que, resta de año. Yo creo que, las personas, más bien, los organizadores, los eventos, van a empezar a experimentar, los primeros eventos, post pandemia, o dentro de una pandemia, porque uno termina esto, y se van a dar cuenta, realmente, si es viable, si está funcionando, ¿no? Obviamente, tienen que seguir, las normas, lo que diga, la protección civil, los reglamentos, de distancia, de sana distancia, el uso de cubrebocas, de entrada, pues, de por sí, uno ya con cosplay, es algo complejo, moverse, interactuar, ahora trayendo más protección, creo que tampoco, va a funcionar muy bien eso, entonces, si uno acaba, medio hostigado, ya usando cosplay, cinco, seis horas, durante un evento, ahora imagínatelo, con una mascarilla, cuando de por sí, no es fácil respirar, uno tiene luego que usar, fajas, corsets, mataduras, mil cosas, ¿sí? Me pongo mi faj, para no sentir tan gordo, ¿verdad? Está ahí, entonces, ahora, agrégale, agrégale una mascarilla, es muy, muy, muy pesado, realmente algo así. Te tomas foto con las personas, así, al abrir la VIN, así como. Sí, no, o sea, no, y ni siquiera, ni siquiera realmente cumples, lo que se llama la distancia, la sana distancia, no la cumples, así de lejitos, no se cumple, entonces, mucha gente va a ver a sus cosplayers favoritos, y a tomarse una foto con ellos, ya no es posible, si tienen una mesa de prints, bueno, te acercas y lo que hay, la distancia entre la mesa y el usuario, pues, tampoco es mucha, entonces, no, lo veo bastante complicado, la verdad, no, no le veo mucho futuro a una participación streaming, y yo creo que los organizadores se van a ir dando cuenta cuando a lo mejor no tengan la cantidad de gente que esperaban dentro de un evento, o más bien que no puedan aceptar a la cantidad de gente que está presente en un evento. ¿Quién sabe? Va a estar bien complicado, caray, pero, en fin, pues, tendrá que pasar lo que tenga que pasar. Claro que sí, ahorita no sé, realmente, no estoy muy enterado de los eventos que hay en México, sé que hay unos en agosto, creo que son los más próximos, pero creo que van a ser los primeros experimentos de eventos de cómics y anime, que van a ver, a ver qué tal les va, a ver si funciona, si la gente realmente se anima a participar, de hecho, el equipo Doriloco, Dorita y yo, nos extendieron la invitación para Anime Matsuri en Houston, la cual se llevaba a cabo, se iba a llevar a cabo el día de mañana, la cual pospusieron para finales de agosto, y realmente no hemos recibido mayor noticia de que se vaya, que sigue en pie realmente, pero pues por ahí tenemos una invitación extendida todavía, no sabemos si sea prudente, inclusive ir, que quizá no sería lo mejor, no daría un muy buen ejemplo. Sí, no, o sea, Houston, aparte, es zona roja, o sea, porque aparte, con respeto a donde, a donde estás actualmente, los gringos están medio locos. mira, la situación aquí, se convirtió en el uso de mascarilla, en una situación polémica, de política, perdón, se volvió algo político, realmente la gente no, no está de acuerdo, está muy dividida la gente, entre, el uso constante de la mascarilla, y los que de plano no la quieren usar, o sea, ya es algo político, muchas cadenas como Walmart, por ejemplo, no te permiten la entrada a, ahora sí que a las instalaciones sin uso de mascarilla, y ya no ha habido videos virales, donde la gente entra enojada, peleándose, gritando, tratando de, las caras, o acá de, es que yo no me puedo decir, porque Dios me creó así, y es como, ahorita la situación en Estados Unidos, no es nada bonita, tenemos lo que pasó con George Floyd, lo de Black Lives Matter, la reelección de Trump, lo que sigue las elecciones para noviembre, está muy, muy tensa la situación aquí en Estados Unidos, en este momento, y pues eso lo incluye todo, lo abarca a todos los eventos. Te diré, acá la situación en México, no está muy, disparé, justamente hoy, no sé si te habrás, te habrás llegado hasta allá la noticia, hoy abrieron los centros comerciales, y mira, así, así de gente, ¿cuál sana distancia? Vi una noticia ahorita, que me compartió ahorita, justamente de, de Londres, me parece que fue, cuando, cuando ya abrieron los bares, y la gente en verdad, parecía que, que era la primera vez, que salían en su vida, se perdieron completamente, en el alcohol, en el tabaco, en lo que se hayan metido, fotos muy comprometedoras, muy, muy, muy fuertes, realmente fotos muy, muy fuertes, de chavos, de la, así de chavos, de jóvenes, de aquellos jóvenes, este, hablando el viejo, este, en verdad, perdidos completamente, entonces, ahí estarás tan grande, voy para los 40, mijo, pero como en muchos años, aparte que, los 40 son como los nuevos 30, y los 30 son como los 20, ya, ah, bueno, así, sí, aparte, aparte, el friquismo nos mantiene jóvenes, la friquina no tiene joven, no, le chupo la, 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 la juventud, ¿a qué? ¿a qué? No, espérase, no, 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 a ver, y dime, por último, chavo, si mañana de repente, desapareciera coronavirus, ¿cuál sería el primer lugar al crías? Así, ya, ver a mi familia, definitivamente, extraño mucho a mi familia, hace mucho que no los veo, este, estoy aquí encerrado, directamente, no puedo salir, de Estados Unidos en este momento, no es conveniente que salga, pero sí, extraño mucho a mi familia, extraño mucho, de ahorita también, me encantaría volver a México, y verlos a todos ellos, creo que sería el primer lugar al que, alquilir, definitivamente. Pues, ojalá, pronto se te cumple ese deseo, te dijeron, ojalá pronto desaparezca el virus, pero eso sí, va a estar medio cañón, pero yo espero que, que pronto se pueda, que estés por acá, visitándonos, o sea, visitando a tu familia, y cuando se pueda en evento vernos, o fuera de evento vernos, va a ser, es un gusto hermano. Claro que sí, es lo que más extraño también, también mi parte freaky extraña a los eventos, el ponerme un cosplay, desafortunadamente en marzo, bueno, más bien, afortunadamente en marzo recibimos también una invitación a Ensenada, un evento que se llama Avalon, pero justamente horas antes de... Y fue el fin de semana del lockdown, así. Sí, se hizo el cierre, y yo decía, cancelé, cancelé el mismo día que iba a viajar, por desgracia tuve que cancelar, iba a ser como que, ah, mi regreso al fin del cosplay, después de una gran pausa, no se pudo. Así como que mi cuerpo ya pedía cosplay. Por algo pasan las cosas, no sé todavía por qué, pero... Pues por algo... ¿Ya tienes algo preparado de trajes nuevos? Sí, claro, tengo cuatro trajes en espera ahí, ya para ponérmelos. Todo. Dos los conocen ya, dos ya los voy a conocer, que uno fue de... es el de Travis, perdón Travis, Trevor, Trevor Belmont de Castelvania. ¿Quiere decir Travis el de No More Heroes o cuál? Travis Touchdown, pensé en Travis Touchdown, no, no, Trevor, Trevor Belmont de Castelvania, ese es uno, el cazador del videojuego de Bloodborne, también ese está como en un 80% terminado, y otros dos que son ahí una sorpresa. Uno es completamente sorpresa, el otro, les puedo dar un pequeño spoiler, es algo que jamás he hecho, es algo completamente diferente a lo que he hecho. ¿Crossplay? No, no me queda. Definitivamente no me queda hacer Crossplay. No, es de la saga de Zelda, es un personaje de Zelda, es un videojuego que amo mucho por largo, largo tiempo que conozco la saga desde mi niñez, y nunca he hecho un cosplay de Zelda, entonces, no del personaje de Zelda, sí, claro, claro, pero sí, pero sí uno dentro de la vasta cama de personajes de Zelda, es un personaje, ahí se los dejo de tarea. Perfectísimo. Hermano, un gusto tenerte aquí en el programa, y pues, espero pronto, coincidamos, y espero todavía más pronto puedas venirte acá a dar una vuelta con tus familiares. Ojalá que sí. ¿Dónde te podemos seguir, man? ¿Dónde te podemos seguir? Facebook, como Alex Kual, aunque casi no tengo mucho contenido, he estado también un poquito apagado, en Instagram también me pueden seguir como Alex Kual, tengo mi canal de YouTube, aunque tampoco he podido subir nada, porque casi siempre subía de cosas de eventos, todo está apagado, pero ahí está Facebook, Instagram y YouTube, pueden seguirme, y espero en algún día, no muy lejano, también tener Twitch, está ahí para hacer stream. Está para los gameplays, gameplays con el Alfredo. Así es. Mirita que ya va a salir Demon's Souls de nuevo, el remastered. Y no, no, ahorita hace un par de días, bueno, un poco más, terminé The Last of Us parte 2, también un juegazo, espero el Cyberpunk 2077, y a ver qué más se viene. Perfectísimo. Muchacho, un gusto, y pues toda la suerte, estamos ahí en contacto. Al contrario, muchísimas gracias, Jägger, cuídense mucho, un abrazo muy fuerte a todos, un beso enorme, y seguimos en contacto. Yay, bye. Ah, qué gusto ver al Alfredo. Y pues igual, espero que pronto regrese, y espero que todos regresemos pronto, a convenciones, nuestro cuerpo, nos pide sol y convenciones, bueno, aunque las convenciones no hay sol, pero sí, ya, ya queremos que haya convenciones, pero precisamente, mi siguiente invitada es nada más, y nada menos, que yo considero, y si no, no están de acuerdo conmigo en realidad, no me importa, yo considero que la siguiente invitada, es la mejor presentadora, de eventos de todo México, de todo el país, con su dulce voz, con su carisma, ella es la señorita, Alina Nícteja, que ahora nos acompaña, que pa chivar. Hola, carmelito. ¿Cómo estás, hermanita? Bien contenta, gracias por la invitación, hermano, de verdad, me da mucho gusto que al fin ya te animaste, por fin, gracias, gracias, a tener tu showcase, era necesario, justo y necesario. Está bien, pero pues ahí se tiene que empezar, digo, eventualmente, ya veremos después de estos episodios, diré, uy, no, estaba bien verde, estaba bien güey. Ay, 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 mira, pasó la hora bizarra, ahí está el, el podcast del Gordo y la Darkie, necesitamos que resucite, yo lo necesito en mi vida. Te extraño a la Darkie, te extraño a ti, no te he visto desde, no tengo ya, ni siquiera me acuerdo cuál fue la última vez que te vi. Porque mucha gente todavía la vi en Poli. No lo hemos visto, pero en persona. No, ¿sabes qué? Los tiempos de convención, o sea, esos instantes, son buenas memorias, men. Muy buenas. Como que, creo que desde TNT no te veo. Sí, oye, de haber sabido, todos creo que nos vimos en esa ocasión, pero como con la idea de, no creo que sea la última, no puede ser la última, el final que tanto habían dicho, ¿se está cumpliendo acaso? ¿Qué tanto habían vacuñado? Pero mira. TNT era tema, yo ni siquiera recuerdo que hubiera sido tema en TNT. No, sí, ya era tema, era tema el, esta será la última vez que estemos en una convención, por cuánto tiempo, no lo sabíamos. Realmente no manejábamos como una idea del tiempo, solo manejábamos la idea de, ah, sí, a lo mejor, este, pues, nos vemos, ay, en julio, en este fin de semana. Justamente, el fin de semana pasado, habría sido TNT. Así es. Entonces, no lo veías como que esto podría durar tanto tiempo, o el tiempo que pasara, no iba a ser de esta forma, lo pensábamos todos como, ay, el próximo mes ya, prepárense para, para julio, para junio, en junio vuelven las convenciones, y, oh. Es que exactamente pasó, ¿no? Cuando fue lo de la influenza, vamos, y nos tocó, y se fue como de, ah, pues, no me haces cosa de encerrarse dos, tres semanas, ¿qué tanto es tantito? Un mes, ay, es un mes sabático. Y yo sí, mi año, mi año sabático. Ya pasamos los cien días, no sé cuántos llevemos, pero ya pasamos los cien días. ¿Y qué crees? Me agrada el punto de que, a pesar de todo, hemos sacado provecho o jugo a estas redes sociales, a estas plataformas digitales, para no dejar de estar en comunicación, y los que no sabían cómo, le tuvieron que investigar, y ahí están. Y se comenzó a abrir nuevas plataformas, o nuevas ideas, que en su momento decías, hay un concierto virtual, ¿quién va a ver un concierto virtual? Y ya he estado viendo varios que están organizándose para realizar estos conciertos, y es claro, es muy diferente la interacción, es muy distinta, pero no se deja de tener este contacto con la gente, y hasta lo siento mucho más cercano, que cuando los ves así de miles, realmente ves usuarios, ves personas, y estás contabilizando a las personas, entonces, al artista también le está dando una imagen muy real, muy fidedigna, de su alcance, su real alcance. No es como, Bueno, no le acabas de entrar, ya tenías bastante tiempo trabajándolo, pero ahora sí, te pudiste meter de lleno a Twitch. Sí. Dime tú, tu perspectiva de entrar a Twitch, sobre todo a Twitch, cuando uno ya tiene una imagen de la chica Twitch, que es, la de pura entrada es gamer, es gameplay, es escote, es etcétera, tú nada que ver de eso, ¿cómo es el Twitch de Alina Nícteja, cantante? Ah, lo siento, no hay escotes, ese fallado, lo siento, pero pues no, nomás no voy con eso. No, no, y respeto, respeto totalmente a las personas que han apoyado sus streams a través de la imagen, también, por supuesto, como todo artista se tiene que uno saber producir, y, aunque no he estado dentro de lo de games, lo de gameplays, porque, because no tengo consola, o sea, necesito juntar para la consola, chavos. El tren del Fortnite, el Fortnite es gratis. No sé, lo he pensado, o sea, nada más como para hacer bola, para ser uno de los más que están ahí campeando. Pues sí, tal vez. Entonces, ¿cómo es el concepto de Alina en Twitch? Todo vino a raíz de que sí, siempre he estado muy conectada con la radio online, con podcast, con cosas de ese estilo, pero no encontraba un punto donde pudiese explotar la plataforma de canto sin tener que pasar por plataformas como lo es YouTube, en donde, pues, hay un mercado enorme, 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 y con todas estas producciones de grabación, etcétera, etcétera. Y pensé, esto no es como lo que a mí me gustaría, me gusta más como la acción en vivo, por eso me gustaban las presentaciones en escenario, me gusta la conectividad y la réplica, persona a persona en el instante. Es más duro, es más rudo, porque te expones muchísimo. Pero en el Twitch de Alina, vino a raíz de que me invitó, o me hizo la sugerencia Paulina Blue, Pau, que también es excelente streamer ahí, y me dijo, oye, mana, lo que tú haces, créeme, no hay muchos en esta plataforma, y pegarías bien padre. Yo, pues, bueno, vamos a intentarlo, aparte, ya lo tenía como en miras, de echarlo a andar desde hace dos años, y ahorita, gracias a la pandemia, pues, se amacizó realmente, pero el proyecto ya venía cosechándose desde hace un par de años, y haciendo fans, haciendo fanbase, es, tiene dos conceptos muy padres, todo va relacionado a música, los martes y los jueves, hago una actividad bien genial, que se llama el soundtrack de tu vida, así ya lo dejamos, pongo una temática, cualquier cosa, ¿no? De pronto, no sé, se me ocurre como rolas de salida de la escuela, o rola de batalla, con la que te gustaría, hay una que hicimos que era, rolas para el fin del mundo, ¿cuál sería la rola con la cual te gustaría escuchar, o ver así el apocalipsis, y ponerte tus audífonos y disfrutarla? Y con eso armamos listas de canciones, las hago en Spotify, y las pongo ahí públicas para que las escuchen, y es una colaboración de todos los usuarios, entonces, es un collage de estilos, y de perspectivas bien geniales, eso lo hacemos los martes y los jueves, y los miércoles estoy realizando el stream específicamente de canto, entonces, ahí literalmente canto todo, 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 de todo, desde rancheras, María, bueno, vernáculo, cumbia, salsa, por supuesto, Disney, anime, reggaetón, me ha tocado, o sea, me han puesto el reto de cantar canciones de reggaetón, de todo, de todo hemos estado, he estado, o sea, porque, ajá, porque rancheras, todo eso, pues igual hemos estado en bares, hemos estado en carauques, pero reggaetón, por eso, por eso es la exclusividad de, de ver ese stream, y pues, cooperar para que pueda, se pueda hacer posible ese reto de que yo cante algo de reggaetón, que es así como, no, 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 todo el tiempo, por favor, no, gracias, pero con tal de verme sufrir, cantando despacito, o cosas así, o la tusa, bueno, la gente, la tusa, la tusa, la tusa, ¿quieren ver a Lina cantando la tusa? ahí está su Twitch, se puede, ciertamente se pueden ver las emisiones pasadas, ¿no? sí, afortunadamente sí tengo la posibilidad de que las dejo grabadas en el canal, se quedan alrededor de dos semanas en el canal, ustedes pueden ingresar nuevamente y las pueden visitar, por derechos de autor, tienen algunos momentos, algunos instantes con silencio, pero va un 90% o hasta un 80% del stream y son como a veces dos horas, ayer estuve tres horas cantando, tres horas de show, no me dejaron, y mientras el público no deje de aplaudir, apliqué la chente ayer y es padre porque empieza uno a conocer gente de otros lugares, he conocido también a otros cantantes fabulosos, hay una cantidad de talentos ahí impresionante y ojalá de verdad chicos que sean músicos o que tengan esta facilidad, también pueden no solamente entrar en la plataforma a la manera de cantantes, sino también hasta con concepto de podcast, de plática, hay varias plataformas, no todo es solamente gaming como lo tenemos considerado, sino que ya está abierto también a cosplayers, a artistas de dibujo, a artistas de manualidades, etcétera. Bueno, hay un canal de unos chavos que se dedican a reparar computadoras, entonces está uno ahí también aprendiendo. Está bien, suena bien. Sí, bien genial, por favor, dense una vuelta a la plataforma de Twitch, visítenme, me encuentran como Alina Nickteja, así, igual, y pues ahí estoy los martes, miércoles y jueves a partir de las nueve treinta, o sea, terminando esta entrevista corro al Twitch. Terminando el programa, justamente el programa quiero que termine como por esa hora, entonces terminando el programa, ya saben, se me van ahorita a ver a la señorita Alina. ¡Ali! Dígame. Este fin de semana que viene, habría sido un fin de semana mágico, habría sido un fin de semana espectacular, un año trabajándolo. ¿Qué pasó? ¿Pero por qué, Jagger? Esta cuarentena que no se ha hecho. Llorar en tu, yo miraría en tu hombro, pero me desaparezco, mira. No puedo llorar en tu hombro, ni siquiera puedo hacer eso, Dios mío, que nos has hecho. Hank, genera este fin de semana y se fue hasta el siguiente año. ¿Pero qué crees? Todo esto, bueno, nosotros que estamos dentro de este comité organizador, lo hicimos por dos razones muy importantes. La primera es que incumpliríamos en una irresponsabilidad social, al convocar a la gente al desorden, aunque vayamos en el plan más ordenado y esquematizado y todo, para que vivieran la experiencia. Pero la verdad, incurriríamos en esta irresponsabilidad social de, en medio de una situación tan difícil, tan dura para el mundo, hacer esto solo por aras de, hey, vamos a tener nuestro festival, porque hay que tener el festival. No, no, creo que lo más importante, ante todo, es salvaguardarnos entre todos, ser conscientes, ser empáticos, porque habrá gente que sí diga, quiero ir y no me importa, pero también hay muchas personas, caso personal, yo tengo personas cercanas que no quiero que les pase nada, que están dentro de todo este grupo de riesgo. Y lo que menos quisiera es que tan solo el hecho de esos 15 días o 14 días después del evento estés comiéndote las uñas de, si me habré contagiado, no estaré bien. Y no te puedas ni siquiera acercar con confianza como antes a tus compañeros, a tus amigos, por este temor generalizado. Entonces, para desbaratar todas estas situaciones, y ahí viene la segunda razón, creo que queremos que se brinde la experiencia, que no se nos quede en un instante como de zozobra y no de libertad, que es lo que finalmente tenemos en el concepto de Hariken, en que te sientas a gusto, que te sientas libre, que te sientas en confianza y seguro ante todo. Entonces, esas fueron principalmente las dos más grandes razones por las cuales se decidió conscientemente, pues darle su tiempo y dejar que ahorita esto tome su rumbo, se estabilice. Claro, el próximo año yo soy de la idea de que esto va a estar circulando un par de años tal vez, pero no tendremos tantas restricciones y peor, no tendremos a la gente con todo este drama y con toda esta psicosis encima, sin esa posibilidad de poderse interactuar padre. Esas las, pero estamos con. ¿A dónde es 10 de julio? O sea, tal cual mañana en un año será Hariken Fest. Pero haremos nuestro Hariken en la azotea. Por favor, te considera esto, o sea, hoy te digo que a partir de mañana falta un año. Ahorita, por como está la situación, hemos de repente el tiempo se ha vuelto un poco abstracto, pero a los ritmos que va la vida, te puedo apostar que en menos de lo que te das cuenta, te va a decir, Ali, falta medio año, Ali, faltan tres meses. Nos pasa. Ali. A doce semanas. Ali. No hemos hecho esto, Ali. Y Ali así de, ¿de qué voy a hablar en el stream de mañana? El tiempo bien, o sea, igual espero que el próximo año, porque como comentas, iba a ser una, no iba a ser una experiencia padre, iba a faltar mucha gente, era muy notorio, de hecho fue, estuvo bien que la gente sin apoyara el hecho de que hubiéramos postergado un año el festival, o sea, creo que era notorio que si lo, si nos íbamos a ver mal. Yo también lo pienso por la parte de las personas que en un momento dado hubieran dicho, sí, quiero ir, voy a ir con todas las precauciones y con todos los protocolos de seguridad y bla, 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 pero el estigma social que ahorita cargan las personas que incurren en estas irresponsabilidades, sí, realmente afecta mucho. Entonces, no íbamos tampoco a exponer a las personas a esta situación, que no había necesidad, sí, tenemos esta oportunidad de aplazar y saber esperar. Y eso es algo que lamentablemente luego les cuesta a muchos saber esperar y que las, a la espera también hay grandes beneficios. Entonces, siento que las personas lo van a disfrutar con ganas. Claro, siempre lo disfrutan con mucho, mucho ánimo, pero en esta ocasión creo que va a ser muchísimo más especial porque ahora sí que seremos los sobrevivientes de la pandemia, llevaremos un estandarte que diga yo sobreviví al COVID. Todos vamos a sobrevivir, todos los que nos están viendo, ahí nos vamos a ver el próximo año, yo espero. Y espero que sean muchos, por favor, cuídense un montón, los queremos vivos, los queremos bien, por favor, a sus familiares también, esto es extensivo, no solamente a uno, sino a todos los que nos rodean, entonces, por lo que más quieran, no sean irresponsables, no vayan a las plazas comerciales a shoppear, todos así bien. Oye, pero yo tengo que ir al centro por cosas, no más que no sé qué día me toca. Un traje espacial así, bien forradito, por favor. ¿Es por nombre o por apellido? Ya no me acuerdo. ¿Cuál? Ah, no sé, no sé cómo está ahorita, pero seguramente debe ser por apellido. Saludos, Cris. Es que está viendo acá, León, mi queridísimo, Juaco, y a todo el equipo de Onyx Teja Producciones, Babies, los amo, los quiero, los extraño. Ahí está Yuki también, parte del, del crew, de Harry. Yo te extraño, Ali. Porque aparte, saludos. Ni siquiera estás a un viaje de metro, aunque no me subiría al metro, ni siquiera estás a un viaje de Uber. Ah, bueno, déjame te cuento. Estoy ahorita en casa con mi familia y pues también ha sido bien genial. ¿Qué crees? Dentro de todo lo que puede sonar trágico y que en mi caso, pues mi fuente principal de trabajo se vio mermada a raíz de que todos los eventos, pues, para atrás, ¿no? Me sirvió para reconectar con otras cosas que necesitaba. El tiempo con mi familia era algo que era vital para mí también reconectar y retomar. Entonces, ahorita lo estoy también disfrutando y ellos están como que conociendo esta parte, esta cercanía de qué es lo que hace Alina. La vemos que dice que pone cosas ahí en su Facebook, pero no sabemos a qué se dedica. Mi mamá no sabía exactamente decirles a qué se se dedica a su hija. Entonces, ha sido bien. ¿Te sueñan que ya estés cantando ahí a las 10 de la noche? Eso ha sido bien, bien curioso. Por ejemplo, al stream, pues, lo termino a veces a las 11 o 12 de la noche y me preocupaba bastante esa parte con, porque normalmente pues lo había hecho en mi departamento y pues ahí yo, yo y mi soledad, ¿no? Nos acompañábamos, pero ahora era como que les doy concierto en la noche y a la vecina también. Y si me sacaba un poco de balance el que como fuera su respuesta, pero afortunadamente al contrario, ellos están muy contentos porque me dicen pocas veces tenemos la oportunidad de poderte ver, de poderte escuchar en una presentación en vivo y ahorita tenerte aquí tan cerca ha sido bien, bien lindo para ellos. Mi sobrina es la más feliz del mundo, por supuesto, pero ha sido bueno, muy, muy bueno. Yo la verdad de esto, más que tragedia, ha sido para mí algo increíble y me ha ayudado a también a fortalecer la parte de la enseñanza, como es las clases de canto que estoy dando online y de alguna manera personalizada. Entonces a mis alumnos los veo crecer muchísimo más rápido todavía que cuando hacía los talleres en conjunto, porque es oído a oído con mucha atención. Entonces también hemos estado creciendo un montón en esa parte y ahí voy. Bien, me da gusto hermanita y pues eso nada más espero nos veamos pronto. No te debo todavía tu abrazo de cumpleaños. Abrazo, abrázame. Mío. Al otro lado, gracias. Nos faltan nuestros abrazos de cumpleaños. Mira, podemos hacer un bonito. ¿Quién sigue? Creo que yo. Ah, sí. Creo que sí, creo que sigue el de Joaquín, ¿no? Ando es para el otro lado. Ahí estás. Ay, qué bonito. A ver si en el de Joaquín va a ver en el de quién nos podemos ver. Todos los cumpleaños de este año se posponen, no cumplieron lo que cumplieron este año. Ajá, no hay cumpleaños este año. no existió, señores. Y les han perdonado un año de de su vida. Entonces, pueden seguir diciendo que tienen veinte años, aunque ya tengan veintiuno. Aunque tengan veintiocho. Yo quinto. Ali, muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Así que ya saben, personas pueden ir a el canal de Twitch, así Twitch punto com diagonal Alina Nickteja, tal cual. Sí, así me encuentran todo junto. Alina Nickteja o buscando en Google, pones Alina Nickteja y sale todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok no, no le entré en forma, pero por ahí sale también mi TikTok. Pertísimo. Alina, te quiero en Monteo, nos estamos viendo. Espero pronto. bebé de luz. Muchísimo. Y nos veremos pronto. Sí. Gracias. Bye. Y muy bien, vamos con el tercer invitado de esta noche, que no sé si ya está aquí conectado, porque aquí me parece que ya tal vez ya está conectado, pero no me aparece su rostro. Para hablar precisamente de esta situación, que también fue como novedad esta semana, que fue la noticia de que mucha gente, menos novedad esta semana, fue de la pasada de hace dos semanas, que mucha gente estaba criticando, estaba pegándole muy duro a el videojuego de The Last of Us, como ya había comentado el joven Squall. Ya mucha gente ya lo jugó, mucha gente ya lo acabó, pero hay mucha polémica alrededor de este juego. Así que para ello, también es un gusto traer aquí, que es amigo mío, es fotógrafo, es videógrafo, es streamer, es parte de Geekspace MX, también es parte del Vortex, muy talentoso el muchacho, él es Yeo, Yeo García. ¿Qué pasó, man? Ay, ahora sí, no pasó nada aquí. Estoy acomodando aquí en el stream. Ahí está, ya. Ahora sí, no pasó nada aquí. ¿Cómo estás, man? Bien, bien, aquí andamos en esta cuarentena que se convirtió en centena, y se va a convertir en un año, yo creo. ¿Sí crees que se convierte en un año? Sí, yo ya lo veo difícil, o sea, ya estaba checando y ya estamos a mitad, o sea, ya casi a mitad de la mitad del año, o sea, 15 de julio, yo creo que esto ya, yo creo que ya perdimos al Halloween también, No, no digas eso. Sí, 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 ¿cómo ves? Muy mal, muy mal que digas eso. No, pero, pero aquí andamos, andamos sobreviviendo con, pues con los streams, eh, haciendo contenido para, para las páginas, jugando videojuegos, y este, pues andamos sobreviviendo con eso, sin, yo creo que si no existieran los videojuegos, no sé qué, qué estaría haciendo. ¿Algo más productivo? Pues, no sé qué, qué podría ser reproductivo en mi casa. Ah, reproductivo, no, no sé qué se pudiera hacer reproductivo. No, no, productivo, productivo. Pero dime, man, ya tuvimos justamente la oportunidad de verte en estos días, eh, haciendo streams de The Last of Us, ¿ya lo acabaste? Ya, ya lo acabé. Me chuté 12, 12 horas, 12 horas y media, un poquito más. Eh, de aquí. Sí. Todos los, este, ¿cómo se llama? Trofeos, ¿todo? Ah, no, no lo he platinado, no lo he acabado así, así, pero ya la historia, ya lo que, lo que es la historia, ya. A ver, sin spoilers, porque dicen que aquí que no quieres, que no quieren spoilers, sin spoilers. Sin spoilers. ¿Es malo como todo el mundo dice? No es malo, ¿sabes? A mí se me hace que es un buen juego, tal vez por lo que está, lo que lo están criticando es por la historia, que, que dicen que está muy mala, está muy mal desarrollada, y como, como editor y como, como videógrafo, como, como creador de contenido, siento que está mal contada la historia, ¿sabes? O sea. No es que la historia en sí esté mal, sino es la narrativa, la sintaxis, digamos. Exacto, la narrativa del juego, como te lo plantean, como te lo plantean los desarrolladores, siento que, que está, que está mal, o sea, está, no está en paralelo, o sea, está, digamos que acabas una historia, y luego empiezas otra historia, pero desde cero, ¿no? Entonces, siento que ahí como que pierde el ritmo la historia, y entonces ya, ya no la quieres, no la quieres seguir, o ya no quieres ver qué pasa, ¿no? O sea, eso es creo que el principal problema por el que tiene mucho G del juego, porque gráficas, detalles, este, jugabilidad, este, todo esto, yo creo que sí es un buen juego, pero sí, la historia, como está contada, tal vez no, hace que no empatices con los personajes, y al mismo tiempo, pues, termines odiando, o como frustrándote de, de, de querer seguir con la historia, ¿sabes? Bueno, eso es lo que siento yo. Pero, por ejemplo, este, toda esta cuestión que ha habido de hate, de las personas que, no, que han enlaciado de muerte a, a una de las actrices de doblaje, que casi, casi están así, quemando en pie a sus, este, sus copias de Last of Us, todo eso, ¿es exagerado? ¿Tú qué opinas? Sí, siento que es demasiado exagerado, digo, muchas de las críticas que, que hubo malas de 3, 3.5, era, bueno, se veía que era de personas que ni siquiera lo habían jugado, simplemente tenían hate, por la onda de la inclusión, que esa es otra parte, ¿no? La inclusión de, pues, de, que tenemos al, al, al asiático, que tenemos a los, a los, este, a los morenazos, y así, ¿no? Y a las lesbianas, todo esto, ¿no? Entonces, siento que más, más que nada fue por eso el hate de personas que a lo mejor no lo habían jugado, y echaron hate por la inclusión, que de incluso no la, eh, incluso, la inclusión no la veo tan forzada, ¿eh? Yo no la sentí tan forzada, la sentí más forzada en, en, en Spider-Man, Far From Home, que, que en esta, que en The Last of Us 2, siento que fue por eso, no creo que, se merezca tanto hate, yo le daría, no sé, un 8-5, al juego. Ya considerando la cuestión de la historia y todo. Sí, considerando la, sí, que creo que es mi deber, este, hacer como una guía de cómo se debería de jugar, o cómo cronológicamente, daría como más impacto, en, el juego. Pero sí, sí le daría un 7-5-8. Sí. Cada vez va bajando, menos empezaste con 8-5, ya bajaste. Sí, lo pensé bien, 7-5. Digo, ya si te vuelvo a preguntar, ya baja 6. Sí, es que hace cuenta que, podemos definirlo que The Last of Us es como una, una, una gelatina, así se ve bien bonita su estructura, pero si la tambaleas o la mueves tantito, le ves algo, se empieza a mover y puede deshacerse, ¿sabes? O sea, si ya lo empiezas a ver, a ver, no, es que esta parte no me gustó por tal y tal y tal. Siento que también tiene, eh, algunos como, como flashbacks que, en el juego, que como que no son tan necesarios. Eh, y si, o sea, como que te alienta el juego, o sea, sí, como la narrativa, como está así, te lo, como que te retrasa el juego, hay una parte, por ejemplo, que te vuelven a dar como un tutorial de armas, cuando ya llevas como ocho horas de juego. Entonces, como dices, ¿para qué necesito un tutorial de armas si ya llevo como ocho horas jugando y ya sé cómo usar un arma, no? Entonces, siento que eso es como, como que te alienta y eso creo que es el, el hate general de todos los, de todos los que lo jugan. El hate válido, digamos. Ajá, el hate válido, exacto. A mí se me gustó, la historia sí está bien, o sea, si te pones en los zapatos de los, de las protagonistas y, y cómo pones a pesar un poquito cómo el desarrollador o los creadores de la historia quisieron darnos a entender o cómo empatizar con las protagonistas, entiendes por qué las razones de todas las, de todas las acciones que hacen a lo largo del videojuego. pero como está contado, si se te hace muy, 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 muy pesado. Last of Us 3, ¿va a pasar o no? Sí, pero va a tardar mucho. Va a tardar mucho, yo creo que, yo creo que a finales de PlayStation 5, tal vez, como en esta generación. O sea, va a ser el juego que va justamente a estar entre consolas. Sí, yo creo que sí, si es que sobrevivimos a este apocalipsis, sí. Sí sobrevivimos, mira, al revés. Digo, fuera un apocalipsis como el de Last of Us, pues sí estaría bien cañón, pero. Sí, hay, hay una parte donde, no es que, no es spoiler, pero sí me, sí me, como que me friqué, porque hablan sobre, pues, como, pues lo del virus, ¿no? Y, y si te lo hacen ver como, chale, esto podría estar pasando también en la vida real, porque, pues, se ven los hospitales así, este, atascados y así. Había, había muchos rumores de que justamente querían retrasar el juego, recordarás, porque. No querían precisamente como que se sintiera que embonaba en la situación actual del planeta. Sí. Pero también fue esta onda de que como se liqueó el juego en línea, este, pues se vieron obligados, digamos, a, a que saliera. Sí, este, sí hay, hay, hay partes que sí te friquean, porque dices, esto, esto sí, si el virus es un poquito más mortal, sí, sí podría pasar en lo que estamos viviendo, o sea, sí, sí está, sí está cruda, sí está crudo el juego, y tiene muchos detalles, este, The Last of Us 2, a comparación de no tiene demasiados detalles, o sea, los, me refiero a los entornos, a las, a las casas, a las que entras, la cuestión de recolectar cosas, son, son detalles que ya rayan el absurdo, o sea, hay una parte donde entras en una casita y, este, en la mesa hay como, como un juego de rol, y entras a la habitación de esa misma casa, y, este, hay una mesa de trabajo como si hubieran pintado las figuritas de rol, o sea, cada casa es diferente, y si te hace, o sea, es, este, son detalles muy, muy, muy grandes que, en el uno no lo encontrabas, y creo que eso, hace que, que sea, bueno, para mí me gustó mucho esta onda de la, del arte que tiene el juego, entonces, este, ¿cómo es de hacer cada cuestión, cada situación muy especial y específica? Sí, 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 y también el estilo de juego con, con los, con, con los protagonistas cambia demasiado, o sea, con las dos protagonistas, manejas a uno, manejas a otro, cambia demasiado, y también como, como lo, si eres muy clavado de, encontrar todas las cosas, sí te va a llevar mucho tiempo, porque, los mapas son muy grandes, eh, es lineal el juego, pero, hay partes que sí te hacen como de mundo abierto, o sea, que tú elijas, eh, hacia dónde ir, y eso lo hace más duradero, y, y que tu experiencia sea diferente a, a la de los demás, entonces, eso creo que, le da puntos al, al juego. Próximo juego, ¿qué esperas más? Estoy esperando, Shadow. Y de Miles Morales, yo lo sé. Sí, sí, no, ¿sabes? Siento que, va a, va a ocurrir, va a ocurrir lo que, lo que pasó con, con Chartered, y, y Uncharted 2 Legacy, que parecía un DLC del otro, que no era como tan, expandido, no lo sé, habría que ver, y no sé si vayan a sacarlo para el 4, tal vez nada más lo saquen para el 5. Entonces. Si es DLC, el de Miles Morales es DLC, no es juego aparte. ¿Sí? ¿Crees que sea DLC? No, ya dijeron que sí es DLC. ¿Sí es DLC? Ah. Sí. Bye, entonces. Pero va a tener su propia historia, o sea, así va a estar como muy completo, vamos, como el de Mortal Kombat, que acaba de salir. Pues sí, ya ves que, pues es que, esta nueva generación de consolas, se va a sentir un poquito insípida, ¿no? Como que, o sea, el adelanto gráfico no es tan, tan cambiado de lo que teníamos de Play 3 a Play 4, que sí cambiaron mucho, a esta de Play 4, Play 5, no sé, como que tenías una PC Gamer, y le pones. tres años ya vamos a estar así de, ay, güey. Sí, me imagino ya con el, con el, el Unreal 4 y el, el que presentó Epic, pues eso sí ya es otro nivel, ¿no? Pero sí, no siento que, que no, no sé, no se va a sentir tanto el cambio, pero sí, espero, antes de Spider-Man, espero el de Ghost of Tsushima, el de. Ah, ese también, se ve locochón. Sí, aunque no me gustan tanto los mundos abiertos, pero sí se ve, o sea, el sistema de combate sí se ve chido. Y Crash 4. Crash Bandicoot, también de Naughty Dog. El 4, que ya lo va a hacer Activision, ¿no? pero, o sea, cancela, este, toda su historia de todos los juegos que, que hubo en Xbox, ya, van a, a, a tirarlos a la basura, y ahora sí va a ser la secuela directa del 3. A ver qué tal está. Yo no sé, a ver qué pasa. Está bien, va a estar bueno. Muchacho, para seguirte en los streams, ¿dónde, dónde se te puede ver streameando? Eh, streameo todos los martes y miércoles, eh, ahí en Geek Space, busquen así, Geek Space MX, ahí andamos streameando juegos variados, competitivo y cooperativo, y los sábados streameo en el Vortex, por si quieren ver ahí, estaba streameando The Last of Us 2, precisamente, pero lo dejamos por eso del spoiler y el hate, entonces no sé si retomarlo, yo creo que sí, y los viernes streameamos un podcast de gamers, o sea, hablamos de cosas de videojuegos, de películas y cómics, algunas cosillas ahí, que están pasando en el, en el mundo. ¿Dónde se puede escuchar? Eh, lo pueden escuchar en Spotify, en Spotify, estamos, y en Evox nada más, pero pues Spotify es lo más. ¿Cómo nos buscamos? Geek Space MX, Geek Space de Espacio MX, porque ya estaban ocupados todos los demás. Está bien, está bien, oye, pero está bien, estás muy activo, toda la semana produciendo contenido. Sí, este, es para no volvernos locos, este, creo que ahí, hacer contenido en las tardes, noches, es como una manera de despejarnos, y no pensar tanto en, en lo que está pasando, es como el meme, que, que está un perrito ahí, mandando su, su video, y todo el mundo se está destruyendo, así nosotros estamos jugando, y mientras todo allá afuera se destruye, pero si ahí andamos. ¿Mande? El This is Fine, acá con tu tacita. Ajá, sí, y todo incendiándose, pero sí, sí, aquí andamos, y esperemos que ya pronto podamos salir, porque ya que están ya tomar fotos también, hacer video, porque no se puede, aquí evidentemente, adentro, y pues es la única manera que podemos hacer videos sin contenido, pero sí, sí quiero salir ya, ya, ya me, ya estoy así, pensándola. Ya puedes salir a las plazas, chavo, ya puedes irte allí, a formar, ¿sabes qué? Dos horas para entrar al Zara. Sí, no, ¿sabes qué es? Aunque ya podamos salir, siento que yo todavía me voy a tardar en, ya como agarrar la confianza, e irme, o sea, ahorita, por ejemplo, el transporte y el metro, sí no, sí me da, sí me da cosa, no vaya a ser, y luego no. Está bien, haces bien, chavo. Sí, 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 mejor me voy a esperar, yo digo que aunque perdamos el Halloween, pero. No, que Halloween no se va a perder. Sí, yo espero que no, yo espero que no, es una de las fechas muy importantes como para, para nosotros, para los generadores de contenidos, pero a ver cómo, cómo, cómo va a ser el nuevo Halloween, el nuevo Six Flags, el nuevo todo. El nuevo Halloween es sal a la calle, el nuevo Halloween. Si quieres sentir el terror, súbete al metro. Sí, 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 no sé cómo vayan a ser las nuevas convenciones, este, yo también lo estoy pensando, ahora que ya salió lo de, lo de la mole, sí, sí lo pensé, y dije, no sé, no lo creo, no sé si vayamos a estar bien en marzo, espero que sí, pero sí ya. Espero que, espero que antes de marzo, por amor de Dios. No, no sé, hay que ser, hay que ser realistas, Javier, hay que ser realistas. Mientras aquí nos vamos a poder pasar juegos, juegos que habíamos dejado pendientes y no habíamos jugado. Muy bien, muy bien, pues chavo, toda la suerte, Platina, Platina ese, ese Last of Us 2, no sé cómo, ni no sé cuánto te tarde, pero. Sí, 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 lo voy a seguir jugando, sí me gustó a mí, y yo creo que voy a hacer esa guía para que vean cómo se debe jugar, o cómo la historia daría más, este, más sentimiento, ¿no? Yo sé de alguien que no he hecho contenido en meses para el boxe, sí, ¿verdad? Ya, ya, ya vamos a hacer. Dicen por ahí que voy a jugar Silent Hill 2, no lo creo, pero. ¿Por qué? ¿Por rajón? Sí, no, no, no. ¿Te da miedito Silent Hill 2? Sí, 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 yo sí soy bien rajón, eso sí, no van a ver casi videojuegos de miedo. Qué mal, qué mal, pero que la luz es apagada, y eso es cuando tomas sentido y chiste. Sí, no, no. Un gusto que hayas estado aquí en el programa, carnal. No, no, gracias por invitarme. Gracias por invitarme y esperamos vernos, ya que no nos vimos en, en este año. No, sí te vi, ¿no? ¿No? No, no nos vimos, no, 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 ni en mole. ¿The fuck, brother? ¿The fuck? No nos vimos, amigo. Sí, sí. Ya nos veremos ahí. Vida, vida, queda un montón. Sí, así es, esperamos que ya, ya acabe esto. Órale, chavo, pues, harta suerte, nos esperamos ahí. Ya saben, igual si quieren seguir aquí al Yao, en Geek Space, ahí pueden estar su podcast, streams, y todo el contenido que están haciendo. Hay aquí en el Vortex los sábados. Eso es todo. Sale, nos estamos viendo, brother. Bye, bye. Y pues con eso, ah, quedó aquí el audio. Con eso terminamos el programa de hoy, es el programa de ese show con ese Jager, miren, ya se me está cayendo aquí el peinado, ya se me está cayendo el crepe. Como les decía, yo soy Jager, y por supuesto, pueden seguirnos en el Vortex.com, tenemos ahí Instagram, tenemos Facebook, tenemos Twitter, también pueden seguirme a mí en mis propias redes sociales, que es, así me encuentran en Facebook, como el Jager, o como ese Jager, también así me pueden encontrar muy fácilmente. y nos estamos viendo la próxima semana con otros invitados y otros temas, y va a estar muy padre y todo. Si están viendo este video en YouTube, les recuerdo por supuesto también que se suscriban al canal, que también le den ahí, le pusen ahí al botón de notificaciones, al botón de suscribirse, y pues nada, nos estamos viendo, muchísimas gracias, hasta la próxima semana, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!